Mañana martes continúa el buen tiempo con el que hemos dado la bienvenida al verano. Tendremos cielos poco nublados o despejados en casi toda Galicia. Las temperaturas seguirán subiendo. En la costa nos quedaremos alrededor de los 25 grados... ...pero la ausencia de viento fuerte mantiene la sensación térmica de calor. Mañana soleada también para el área de Bergantiños y la costa norte de Acoruña... ...aunque a partir de la ciudad herculina tendremos vientos moderados de componente este. En Amariña habrá nubes y claros en la primera mitad del día. Cielos despejados o poco nublados hacia el interior de Lugo. De nuevo las temperaturas más altas del día para la provincia de Urense... ...donde se superarán los 30 grados en varias localidades. Galicia se mantiene bajo influencia anticiclónica y con menos nubosidad que en días pasados. Mañana llegarán los influjos de una pequeña borrasca que se sitúa al oeste de Irlanda. Hacia la tarde del martes la ligera influencia de un centro de bajas presiones... ...hará que aparezcan algunas nubes en buena parte de Galicia. Con todo, los cielos no estarán demasiado cubiertos. En Rías Baixas, conforme avance la jornada, llegarán algunas nubes altas procedentes del Atlántico. También alguna bruma costera hacia la noche. Localidades del interior, como Barco o Pedra Fita, se mantendrán con cielos despejados... ...también en la segunda mitad del día. Vientos de componente norte para la costa de Lugo y norte de Acoruña, pero no tendrán demasiada importancia. Después de un lunes y un martes despejados, hacia el miércoles aumenta un poco la nubosidad. Tendremos nieblas costeras en el litoral atlántico desde la mañana que darán paso a una tarde de nubes y claros. En el interior, mañana despejada y más nubes hacia la tarde. En zonas montañosas podrían dejar chubascos tormentosos. Las máximas bajan en la costa y se mantienen altas en el resto de la comunidad. El jueves recuperamos la influencia anticiclónica y con ella los cielos bastante despejados. Tendremos alguna nube de estancamiento en la costa cantábrica y nubes de evolución por la tarde en el interior. Continuaremos con sensación térmica de calor a partir del mediodía. Día de calma, mañana desposende a las sillas y sargas con marejadilla y viento flojo que será del noroeste en Rías Baixas y del norte en Costa de Amorte. Mar de fondo del noroeste en todo el litoral gallego. Mar usía para el área del Ártabro que será fuerte cerca de Bares. Viento del nordés moderado. En el Cantábrico tendremos mar usía y viento del este fuerza 3 a 4. Vemos en el gráfico cómo evolucionarán las temperaturas estos cuatro días. El sol y las buenas temperaturas marcarán la jornada del martes en muchos puntos de Portugal y de toda España. Les dejamos ahora con el pronóstico del tiempo para otras ciudades del resto del mundo. El sol y las buenas temperaturas marcarán la jornada del norte en la jornada del norte en el norte. El sol y las buenas temperaturas marcarán la jornada del norte en el norte. El sol y las buenas temperaturas marcarán la jornada del norte en el norte.